Promesas del Sagrado Corazón de Jesús El día de mañana iniciamos la novena al Sagrado Corazón de Jesús y quiero hoy recordarles todas las hermosas promesas que el Señor nos ha hecho a través de Santa Margarita de Alacoque para que con mucha fe el día de mañana iniciemos esta santa y bendita novena al Sagrado Corazón de Jesús Estas son las promesas principales hechas por el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita de Alacoque Primero, a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado Segundo, daré la paz a las familias Tercero, consolaré a las familias en todas sus aflicciones Cuarto, seré su amparo y refugio seguro durante la vida, principalmente en la hora de la muerte Quinta, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas Sexta, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia Séptima, las almas tibias se harán fervorosas Octava, las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección Novena, bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada Décima, daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos Décimo Primera, las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón Y jamás será borrado de él Décimo Segunda A todos los que comulguen los nueve primeros viernes de cada mes, continuos El amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final Estas son las doce promesas a quienes tengamos una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús Desde mañana, acompáñame a rezar por nueve días seguido la novena al Sagrado Corazón de Jesús Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga